Bien, ahora vamos a ver un programa que permita validar enteros, pero en un determinado rango. Por ejemplo, si nosotros vamos a ingresar un año de nacimiento, y vamos a partir bajo el supuesto que la persona que ingrese el año de nacimiento no puede tener más de 100 años, y no puede haber nacido después del año 2020. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que decimos es, lo que habíamos dicho es, if a es menor que 1920, or a es mayor que el 2020, ah, pero el if preguntaba una sola vez, y nosotros queremos que sea siempre. Entonces, mientras el año sea menor que el 1920, o mayor que el 2020, entonces, colocamos, bueno, en el programa anterior habíamos puesto un print, y después un input, pero lo podemos colocar todos juntos, y decimos, y decimos, repetimos esto que está acá, la misma instrucción, pero le antecedemos el, aquí, el error que nos diga, ingrese el año de nacimiento. Bien, y entonces ahí quedará el programa girando, o pidiendo el año, hasta que entreguemos un rango, un año, un año que esté dentro de ese rango. Ahora, supongamos que alguien ingresa, no sé, si alguien ingresa el año 2000, o 2005, o 2010, entonces podríamos decir que, agregar un comentario adicional, que diga, ah, usted es muy joven, entonces decimos, if a es mayor o igual que el 2020, perdón, que el 2000, ahí, a esas alturas, el año ya está validado, ya, entonces colocamos, print, usted es muy joven. Perdón. Bien, veamos como esto funciona, entonces ahora, lo guardamos, en el, en la carpeta que ya teníamos, y le colocamos, while2, validador, y lo echamos a correr. Año de nacimiento, 1850, error, año de nacimiento, 2025, error, año de nacimiento, 2021, error, año de nacimiento, y, si le coloco, 1980, el programa simplemente termina. Veámoslo, coloquemos un año ahora, entre el año 2000 y el 2020, entonces, de nuevo, colocamos año, 1850, me dice que es un error, y le voy a colocar, que, el 2001, año de nacimiento, y entonces aparece, el mensaje, usted, es muy joven. Espero que se entienda, este es un, un programa para validar, si un entero, está, dentro, de un rango. De la misma manera, podemos validar, si un entero, está, fuera de un rango. Que tengan, un muy buen, día.